El convenio que a partir de una inquietud de la doctora García, Eliana García, que pertenece al equipo odontológico de la Intendencia, desde hace 8 meses empezamos a trabajar en qué población podíamos intervenir y a qué población podíamos referirnos. En principio nos íbamos a referir al adulto mayor, pero en conversaciones sobre todo con el Intendente, pero más con la Secretaría General, con la contadora de Intenderri, decidimos que fuera en una población adolescente. Así nos pusimos en contacto con el director Cabrera, el cual mostró una colaboración inocitada, digo, espectacular, desde nuestro punto de vista que podíamos llevar a cabo, porque contamos con toda la colaboración. Y además, en este momento, por lo menos personalmente, me siento muy orgulloso de contar con actualidades muy altas de la UTU, que significa que esto va a tener un viso de realidad prontamente, y que ojalá, si como plan piloto que es, no podemos tener la oportunidad de que tenga un final importante, bueno, veremos cómo rumbiamos para otro lado. Pero sí queremos establecer que esta es la primera vez que se da en esta población, y sobre todo a este nivel de edad, y esperemos que, si esto tiene el efecto dominó que han tenido los policlinos móviles de la Intendencia, esperemos que se pueda cumplir, digo, lo que se nos ha solicitado por parte de las autoridades de la UTU, de poder replicarlo en otras partes. Quiero asignar que esta es una política del gobierno apartamental, que no es nueva, que la estamos practicando hace 7 años, y sí que ingresamos a través de este proyecto en una nueva etapa, que es la atención odontológica de la población en el departamento de San José, en la zona rural más vulnerable y de aquellos lugares en donde nosotros, trabajando mancomunadamente como política de Estado, que siempre hemos tratado de hacer desde el punto de vista de salud, bueno, la vamos a poder llevar a cabo. El Intendente, la Secretaría General, tengo el honor de decir que por los tres estamos totalmente de acuerdo con esto, y que la gran artífice de esto fue la doctora García. El 75% de los estudiantes de esta escuela viajan, y de algunos lugares, muchos de ellos, que es bastante difícil de acceder, y el tema de los ómnibus es bastante complicado, y bueno, fue para nosotros una oportunidad, ¿verdad?, porque pudimos coordinar con ellos para que los estudiantes que vienen a clase o se queden después de hora o vengan antes, pero no tengan que hacer otra movida para hacer, porque es un obstáculo importante para la familia de muchos lugares, por ejemplo, la zona de Rincón del Pino, toda aquella zona muy adentro, digamos, que es difícil coordinar ellos, tener los medios para poder tener esa atención bucal tan necesaria. Entonces, bueno, fue bien recibido, y para nosotros es una oportunidad y una posibilidad de poder continuar, si es posible, y extender la propuesta a otras escuelas y liceos y todo lo que, ¿no?, para nosotros realmente, y esta localidad, esta escuela es muy importante, muy importante para ellos.